Ok, vamos, y con el tempo nos seguimos elevando y ya Que seguimos rompiendo aquí, ya Esta pista no tiene fin, ya No te des para arriba, si Las tengo bailando, rompiendo y yo sigo ¡Ya le digo! ¡Ya le digo! ¡Ya le digo! Y esta pista no tiene fin, ya le digo ¡Ya le digo San José! Y nos tengo bailando, ya le digo ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente de San José? ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente latina? ¡Vamos San Miguel! ¡Vamos Chai! ¡Gorda! 1, 2, 3, 1 Go, go Go, go Go, go Go, go Alright Yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!